atención venezuela noticia de última hora taré williams a señala que podría haber un sobreseguimiento en el caso de los 33 hombres detenidos en valencia taré williams a fiscal general del ministerio público ente controlado por el régimen de nicolás maduro señaló que actualmente se está investigando el caso de los 33 detenidos en una sauna ubicado en la ciudad valencia estado carabobo vale recordar que un sobreseguimiento es una resolución que dicta un juez para suspender de manera definitiva o temporal un proceso penal basándose en un motivo de derecho o por insuficiencia de prueba el arresto se llevó a cabo por parte de funcionarios de la policía nacional bolivariana la tarde del pasado domingo 23 de julio en un establecimiento que funciona como sauna en el sector los sauces de valencia tras varios días detenido la jueza marialba villarreal del tribunal quinto municipal de valencia libró bajo régimen de presentación a 30 de los ciudadanos arrestados mientras que el dueño y dos extranjeros deberán presentarse fiadores según informaron activistas que se encontraron en las adyacencias del tribunal los delitos imputados fueron ultraje al pudor agavillamiento y contaminación sónica lo que generó gran rechazo entre la comunidad que acusó al estado de fomentar la homofobia esto era lo que le tenía por el momento dios la bendiga ��玻璃DRDRDRDRDRDRDRDRDRDRES Back to school